No te preocupes si no te apruebas Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te apruebas Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relajada Bien relajada Relajada Sí, papá Bien relajada Que no te preocupes si no te apruebas Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajada Bien relajada Relajada Sí, papá Bien relajada Relajada Sí, papá Bien relajada Que no te preocupes si no te apruebas Cuando te preocupes si no te apruebas Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo En la cama, relajada, con mi cama, con el piano soy yo Así soy yo